La ampliación del campus de la Universidad de Málaga se plantea desde una política de desarrollo sostenible y empleo eficiente de los recursos disponibles. En este nuevo espacio del campus de Teatinos se ha construido el edificio que alberga a la Escuela de Ingenierías, inmueble que responde y se adecua a las más exigentes demandas medioambientales de la sociedad actual. Diseñado por el arquitecto malacitano Salvador Moreno Peralta, ha sido reconocido por la Agencia Andaluza de la Energía, organismo dependiente de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencias de la Junta de Andalucía, con la calificación Energética A, convirtiéndose así en el primer edificio universitario dotado con esta distinción. El uso de la tecnología más avanzada permite a la Escuela de Ingenierías conjugar la eficiencia energética y su optimización gracias a innovadores sistemas de ahorro energético. Uno de ellos es el revestimiento exterior, con fachada de doble protección térmica, que facilita el aislamiento del edificio de las condiciones climatológicas adversas. También dispone de dos tipos de placas solares, fotovoltaicas, transformadoras de la energía solar en energía eléctrica, capaces de alimentar a la red interna, permitiendo exportar el remanente a la red eléctrica general. Y placas solares térmicas, que dotan al edificio de agua caliente sin consumo de otros recursos energéticos. Estas placas se han situado de forma que proporcionen sombra a los ventanales, moderando así la temperatura del interior. El control central se encarga de automatizar la climatización, iluminación, seguridad y el sistema de detección de incendios. Este control central garantiza el correcto funcionamiento de cada uno de los sistemas, gracias a cuatro transformadores, existiendo uno adicional que se activa en caso de emergencia. La iluminación de las instalaciones docentes viene determinada por el calendario y uso electivo. Las aulas poseen detectores de presencia, que activan la iluminación cuando detectan la entrada de los alumnos en clase. También disponen de detectores de lúmenes, que calculan la cantidad de luz solar que recibe la sala y regula la iluminación eléctrica de los espacios, proporcionando más iluminación en las zonas que quedan más oscuras o alejadas de los ventanales. La climatización supone el mayor ahorro energético del edificio. Se activa por módulos y por horarios y, a diferencia de los modelos hasta ahora habituales, funciona por gas refrigerante de volumen variable de expansión. Utiliza el denominado sistema inverter, que va consumiendo la energía necesaria en función de la demanda. Igualmente, se permite la entrada de una cantidad de aire del exterior, que se filtra a través de los conductos de ventilación y se mezcla con la climatización del propio edificio. Un proyecto tanto más notable por cuanto se aplica a un edificio de 57.000 metros cuadrados, con capacidad para abelgar más de 4.000 personas. Entre sus instalaciones se encuentran, además de las aulas, laboratorios docentes y de investigación, el salón de actos, la biblioteca y una cafetería, diseñada como espacio social de encuentro y reunión. La calificación energética A convierte a la Escuela de Ingenierías en el primer edificio de Andalucía certificado con la máxima valoración de ahorro energético. En este sentido, la UMA se perfila como una institución pionera en España en la construcción de un edificio de estas características. Índice de que la Universidad de Málaga apuesta por el respeto al medio ambiente, el consumo responsable y las energías renovables. Una meta que ya es una realidad.